Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Y el que tenga estas tres cosas Que le dé gracias a Dios El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la fratita Que no la tire, que no la tire Eso es verdad, eso conviene Porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la fratita Que no la tire, que no la tire Eso es verdad, eso conviene Porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la fratita Que no la tire, que no la tire El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la fratita Que no la tire, que no la tire Yo represento a la playa Y tú eres mi vida Las olas del mar Vienes a mí, me acaricias Con besos me mimas Y luego te vas Una mañana temprano Monté mi caballo Y salí a pasear Me fui cruzando la ría De Viña García Que es suerto de mar Yo te daré Te daré Niña hermosa Te daré Una cosa Una cosa que Yo solo sé Café Yo te daré Te daré Niña hermosa Te daré Una cosa Una cosa que Yo solo sé Café Entre un murmullo de besos A mí me enseñaste Lo que es el que ver Tú has de enseñarme el olvido Pues eso cariño No quiero No quiero aprender No quiero aprender Una mañana temprano Monté mi caballo Y salí a pasear Me fui cruzando la ría De Viña García Que es suerto de mar Yo te daré Yo te daré Te daré Te daré Niña hermosa Te daré Una cosa Una cosa que Yo solo sé Café Yo te daré Te daré Niña hermosa Te daré Una cosa Una cosa Que yo solo sé Café Yo te daré Te daré Niña hermosa Te daré Una cosa Una cosa Que yo solo sé Café Yo te daré Te daré Niña hermosa Te daré Una cosa Una cosa Que yo solo sé Café El turista Un millón Nuevecientos noventa y nueve Mil novecientos noventa y nueve Cuando llegó Se lamentó Por bajar tan deprisa del avión Con su mini pantalón Se ha perdido la ocasión De tener las atenciones Que por suerte Le brindaron al turista Dos millones Pero es igual Se conformó Y en Mallorca Fue feliz Como el que más Como el que más Como el que más Porque Palma le ofreció Su mundo de sol Un mundo de sol Un mundo de amor El turista Un millón Nuevecientos noventa y nueve Mil novecientos noventa y nueve Se llevará A su país El recuerdo De este sol Y de este mar Que nunca más Podrá olvidar Por bajar tan deprisa del avión Con su mini pantalón Con su mini pantalón Se ha perdido la ocasión De tener las atenciones Que por suerte Le brindaron al turista Dos millones Pero es igual Pero es igual Se conformó Y en Mallorca Fue feliz Como el que más Como el que más Como el que más Porque Palma le ofreció Su mundo de sol Un mundo de sol Un mundo de amor El turista Un millón Nuevecientos noventa y nueve Mil novecientos noventa y nueve Se llevará A su país El recuerdo De este sol Y de este mar Que nunca más Podrá olvidar Que nunca más Podrá olvidar Que nunca más Podrá olvidar No dejo de pensar En ti Y quiero al despertar Sentir Tu corazón Que hermoso Debe ser vivir Una pasión Los dos tan felices Poderte preguntar Con ansiedad Y oírte responder Mi amor Con ilusión Tenerte junto a mí Soñar Y recordar Los dos tan felices Siempre juntos Con nuestro amor Nuestro amor De juventud Todo baby Para los dos Ha de ser Un cielo azul Solo tú Y solo yo Y un mundo Entre los dos Feliz Y sin final Que bella realidad Mi amor Y tu amor Los dos tan felices Siempre juntos Siempre juntos Con nuestro amor Nuestro amor De juventud Todo baby Para los dos Ha de ser Un cielo azul Solo tú Y solo yo Y un mundo Entre los dos Feliz Y sin final Que bella realidad Mi amor Y tu amor Los dos tan felices Solo tú Y solo yo Y un mundo Entre los dos Feliz Y sin final Que bella realidad Mi amor Y tu amor Los dos tan felices 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 ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor Cuando un niño se sonríe, veo que nada sabe de la maldad Pienso que la vida es linda, recuerdo mi canto y me pongo a cantar ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor Cuando pienso que la vida nos dura muy poco, que pronto se va No comprendo cómo hay gente que vive peleando en vez de cantar ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor A, 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 a. El mundo no es tan loco como muchos creen Nos falta buena voluntad Hay cosas que la gente se les olvidó Por eso yo quiero cantar ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor Cuando veo una pareja que va de la mano hablando de amor Pienso que tal vez un día todos cantarían también mi canción ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, que viva el amor Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque no te lo diga, aunque no te lo diga Si tú no estás, no, no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño de noche, eres sueño de noche Tengo el corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me faltes nunca Y yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño de noche, eres luz de mis días Tengo el corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me faltes nunca Y yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño de noche, eres luz de mis días Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño de noche, eres luz de mis días Casi nada, mi amor, casi nada Casi nada, mi amor, casi nada Tenerte a mi lado, mi amor, casi nada Tenerte a mi lado, mi bien, tenerte Casi nada, mi amor, casi nada Esos casi nada, mi amor, casi nada Casi nada, mi amor, casi nada Tenerte a mi lado, mi bien, tenerte Casi nada, mi amor, casi nada Casi nada, mi amor, casi nada Saber que me quieres vivir Quieres, mi bien, quererte Casi nada, mi amor, casi nada Casi nada, mi amor, casi nada Encontrarte por un casi nada, casi nada, casi nada, no ser feliz. Casi, casi nada, mi amor. Casi, 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 casi nada. Casi, casi nada, mi amor. No ser feliz. Te buscaré, cariño, amor, todas partes, no pararé hasta encontrarte, yo necesito tu amor. Te buscaré, y el día en que yo te encuentre, será todo diferente y podré cantar al amor. Te buscaré, irás como un vagabundo, andando por todo el mundo, y un día te encontraré. Te buscaré, y el día menos pensado, me sentiré enamorada, y entonces podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres, que en este mundo son lo mejor. Te buscaré, y el día en que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantar al amor. Viva la vida, viva la vida, viva la vida y las mujeres, que en este mundo son lo mejor. Te buscaré, irás como un vagabundo, andando por todo el mundo, y un día pienso cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida, viva la vida, viva el amor. Cambiemos el color del cielo Yo sé que podemos Total nos queremos Y la vida es amor Mientras juegas con mi pelo La vida sonríe Cambiemos cariño El color del cielo Muchas nubes ocultan el sol Al igual que las penas de amor Si me quieres, ayúdame hoy Hoy te quiero en otro color Y que sea azul, muy azul O amarillo, o verde, o marrón No me importa cuál sea el color Lo que importa es que sea de amor Cambiemos el color del cielo Yo sé que podemos Total nos queremos Y la vida es amor Mientras juegas con mi pelo La vida sonríe Cambiemos cariño El color del cielo Muchas nubes, muchas nubes ocultan el sol Bax y amor Y queremos el color del cielo Y queremos el color del cielo lar,an, la, 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 la Bax y amor JA, la, 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 la En للubes ocultan el sol El Señor del Cielo El Señor del Cielo Perdió la diosa que tanto amó La caravana con sus cantos y risas La ruta sigue sin sentir su dolor Tan solo él quedó sin compañera Si ella estuviera, qué felices los dos No piensa más que en ella Su amada está lejana Quiere dejar la caravana Para ir con ella ¿Dónde quedó? Tan solo él quedó sin compañera Si ella estuviera, qué felices los dos No piensa más que en ella Su amada está lejana Quiere dejar la caravana Para ir con ella ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Cuando alegres con el amor Cuánta emoción Cuánta dicha Y también Qué amado despertar Siempre se repite esa vieja y sola del amor Como tú y yo, ellas también han puesto ya En este juego tu corazón Siempre se repite esa vieja historia del amor Como tú y yo, sin exigir, sin otro fin Que vale todo si es merecer Como nosotros dos Como nosotros dos Como tú y yo Como tú y yo Caminos en el cielo Misterios en el mar Y las sombras del desvelo Que me vienen a sellar Cipreses que se mecen Con el viento nocturnal Y vibrando en un órgano Un preludio sin final Entre mis sueños te veo Te veo a mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Te veo a mi lado otra vez Te veo a mi lado otra vez Te veo a mi lado otra vez Estrellas Estrellas que se apagan Estrellas que se apagan Palomas que se van Pensamientos que se van Pensamientos que se van Pensamientos que divagan Y siempre aquel refrán Que suenan Que suenan mis oídos Con la fuerza de obsesión Y llorando con el órgano Está mi corazón Entre mis sueños te veo Te veo a mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Y tu rostro tan sereno Y tu rostro tan sereno Y tu rostro tan sereno Te veo a mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno 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 Ve two Y tu rostro tan sereno Gracias.